tenemos a mí de wow anda que si mira nos regalaron varios personajes muy interesantes saludos oye que carajo antes de empezar quisiera que se suscriban al canal para seguir con estos vídeos diarios muy bien vamos a irnos aquí darle ok e ingresar al servidor que yo siempre ingreso todos uno en el día de hoy han puesto esta animación aquí ok pueden apreciar han puesto una decoración de halloween día de los muertos vamos a ver qué tenemos en el evento diario hayan cambiado creo que han cambiado nos dan a los 10 minutos unos 5 kit bots aquí médico de cash por 15 veces a los 20 minutos media hora 7000 de world coin por sólo una vez 50 minutos victoria box la caja por tres veces tenemos a los kills araña salud infecciosos sólo por un día a los 20 kills humans box dos veces adriana tenorio se especial por dos días a los 50 kills y ya los 100 quizaje 570 por dos días tenemos el evento bueno creo que el evento de asistencia ya cumplió ya se terminó así que salado para aquellos que no hayan cumplido por suerte yo lo he logrado cumplir tenemos el evento para nuevos usuarios el evento para allá no a castigar hasta el evento del diario existencia ya está y está tío me confundió el evento para los usuarios que de retorno pues ahí está vamos a irnos aquí la no hay emisión ahora ya tenemos la carta el tránsito y al set en modo de hecho más y jeremy son en modo de eso también jugar una vez y quiliado aquí ha agregado el salón vip claro que sí eso no es novedad pero también han agregado la ruleta de haitem vamos a ver la ruleta tenemos a mí de guau no puedo creerlo un super evento algo muy muy interesante pero lo más probable es que nos toquen estos dos ítems muy suculentos los de adrenalina de cash y cura de cash en los los más obvio creo que ya está roto esto y también lo más obvio es que nos toque lo que es el dash gel estos tres son las más convenientes en esta ruleta para mí bueno puede ser porque lo demás es muy poco probable que nos toque en la primera o tal vez si no sé pues tienes que no tengo caso que está que triste no ingresamos y no tenemos dos rondas fíjate ve mira ve mis amiguitos tenemos dos rondas y deje será una sola ronda pero en realidad son dos rondas pero la mayoría está fallando y les está dando la ley o sea se rompe esto y nos dan la ley a lo más básico pero está muy bien porque por cuantos días era por tres días ojo a ver tenemos a 10 días 10 veces de adrenalina de cash y cura de cash también ve 10 veces el dash gl por tres días también world dash normal el dash original por un día tres días siete días y quince días lo máximo yo creo que te voy a tocar por un día como más probable que se rompe te toque la ley en por siete días tres días tenemos esto de aquí que es 20 de adrenalina de cash 20 de cura 7 de las posibilidades que te puedan tocar las las g l das normal por siete días 15 días es normal también 37 15 30 y 90 días por lo menos algunos que quiera tener el de 90 días yo creo que se van a gastar alrededor de un 30 mil de cash no claro que sí baja y tenemos a la segunda opción pero esa no la puedo observar porque tendría que gastar casi no tengo cash lamentablemente pero lo más probable que haya otros sites más interesantes que los dash original porque hay la segunda ronda ves no puedo darle aquí clic 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 bueno vamos a cerrarlo e irnos a web no sé si actualizado por esto del evento pero veamos si hay algo nuevo que hayan agregado al parecer este todo está tal cual yo lo veo tal cual a claro sí que es el salón y ruleta de ahí tengo ese tienda vamos a ver si pusieron algo nueve citó nueve citó recién calientito pues la verdad es que no pasó nada no cierto cierto sí 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 y en la tienda en la tienda agregaron bueno nada nada parecer parecer pues a la montlí 10 más uno supongo que lo han puesto en la montlí 10 a ver no en la montlí 10 no la han puesto pero se han puesto a la saldría una tecnología en el día de ayer pues 7 7 compras por 6.700 te dan vapor gp 75.000 de gp ya que 47 zangas ambas personajes activate claro estamos pero el nuevo lo han agregado en la montlí número 10 por no es evento más uno pero al menos está en esta sección de bueno bueno y saca que está bueno por 500 de que sólo una vez te van a regalar o te va a dar sólo sólo una caja cuestan 500 así que ojo no vale mucho la pena pero si lo desean comprar está bien acá tenemos hasta casi pero abajo del precio al parecer abajo del precio me parece si está un poco más caro no se está a ver la leyenda no está igual de igual está igual pero supongo perfecto acá tenemos a los paquetes y los paquetes no hay nada no hay nada absolutamente nada nuevo pues bueno vamos a irnos a sacar al inventario y y qué carajo anda que si mira nos regalaron varios personajes muy interesantes nos regalaron un saludo también para el que y luis 2008 hackeed y este también para sotil tenemos a chero no chero un suscriptor tenemos a mesías a través nunca hua el señor pnp el señor cadete pnp es acceder o vito me este mesías a ver a reyes tenemos a ver un montón de suscriptores que por ahí de la escuela acceder a angelito no sé hay un montón verdad gracias este luis por enviarme estos en este 50 de cura no 50 de cura tenemos aquí y esto pero lo que carajo el world tiene sólo por ingresar me ha regalado la verdad claro pero eso será en especial no estoy seguro pero creo que sí creo que sí son de ser personajes especiales estamos claros hasta ahí sí 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 vamos a ver algunas cajas que nos han de regalar pero bueno creo que no hay no hay pues bueno eso fue todo por este este día la verdad sólo han agregado la ruleta de item que toca full dash original y normal gl cura ya de todo paloveros y también por ahí una ley creo que es lo que he visto pero bueno ahora sí nos vamos al juego momento salvemos con esto a probar esta 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 me gusta más la normal o sea o sea que la base lo que por el trasero muere te 1 1 de 2 jeje por el trasero esta hervita me gusta cuando esta de cerquita pero franqueando, franqueando no esquileo esta laja aparte es miserable, ay caramba con la black me ha bajado mal nacido voy a antarlo, voy a antarlo, voy a antarlo, voy a antarlo, voy a bajar con la black tío, tío a ver a ver a ver, a ver, ahí baja uno, ahí baja uno a ver ah, murieron oh, sin bomba, fue bien pura bomba, estan tirando la gorraja esta bien no, mamias pues a ver a ver a ver a ver a ver a ver una bomba, estan tirando que abuso, que abuso uy hola tome B B B bomba tira el desgraciado el desgraciado no se tira bomba no, automática no bomba, no, nada deberian decir también a ver una hijo de perra . ahora hoy se su力 porca ¿que cree? toma mal inicio me he bajado no, enserio enserio, enserio? uy ¿en serio? co2 de vida no he bajado a todos a Guzzi lo ha bajado con 2 de vida asi es tenemos a Franco la cabeza es lo que vale en serio en serio en serio no me lo puedo creer ah esta malo no apunto a ver oh no le di que sad que sad no le di la cabeza a ver donde estan mis amiguitos ahi esta ahi esta no veo nadie por ahi carajo bomba no mas tiran a estos miserables dejen la bomba pues se la amaban bien con la bomba hoy la mamada nada de la bomba con bomba no mas pueden matar creo muere ya infeliz ahi esta ve me he bajado maldita seas es en serio maldita seas no pues no me esta yendo nada mal en Franco me esta yendo regular dia ya estas tio ahi justito ahi esta creo no 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 le di yo le di a mi compañero a ver a ver a ver ve esta pura granada estas patas no tiene colores oh paola pura granada este granadita muerete ya puro cuerpo le he dado pero bueno murio pues al menos al menos al menos murio no pura blaca a ver en este modo los chanchos son buenos cerdos cerdos incluso en cabeza cerdos cerdos miserables cerdos cerdos cuerpos parece si mira a ver no 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 es posi... no no este... es esa vaina ay que esa vaina te van a alejar los tías waa no le di que sad no le di en la maldita mitra en la nariz uy que rico que rico uuuh uuh así nomás no me sale un headshot un headshot un head headshot que carajoder aah su casa maldita se las deja de tirar bomba desgraciado ¿porque eres tan infeliz? ay caraj ah onda ahora sí se ha quedado paradito ahí para mi Maldito Ve, hay recién Cuerpo me ha dado carajo Tlac A ver, voy a ir por acá Intentar bajármelo Desgraciado Aunque sea uno Maldita seas Que asco, que asco, que asco Por acá tengo que ser peleando uno A ver, a ver, a ver Por acá no veo a ninguno ¿Dónde están? No veo a ninguno Por acá Oh, carajo Maldito Ah, se está utilizando este El autón Es automática ¿Quién se me hace franco? Mira, mira el Akina Wolf Akina Wolf, creo que se llama Creo que es franco Ah, son Me ha agarrado la cabeza Miserable Miserable Cae Miserable Mutante Eres un Miserable Mutante Pues yo digo Escondámonos Y que ya no nos maten Ah, ahí está Doble Kill Doble Kill Carajo Pero no Doble Hecho Mamá Bomba Nomás Tiran Estos Miserables Que no nos maten No nos maten Que no nos maten Que no nos maten Carajo Con automática Miserable Tengo dos puentes Tengo tres puentes Paja no pude Bueno El último fue un poco épico Aunque Está bien Saludo Oye, ¿Qué? Carajo Oye, ¿Qué fue ahí? Ya activó ese modo ya O sea Después que se quite Corre como antes En el Wolf Podía seguir disparando Todo eso Estaré saludando A todos los que comentaron En mi anterior video Un saludo Para los siguientes Suscriptores Saludo para Mister Juancho Tenemos A Freddy Pérez Crack Elmison Señor Cadete PNP Joder Gómez Lovero Vip Hs Justa Mesa David Escobar Christopher Lumbre El Dave Sito Tenemos A Giovanni Cabezas Anthony H Tenemos A Lover Vip Tenemos A Aaron Artur Gio Y Under Reyes Tenemos A Ruswer Yupan Wolf Y Señor La Magia Tenemos A A Ver Nico 11 Tenemos A Ver Jimmy 2027 Tenemos A Juan Sotil Eh Bueno ¿Qué es Acá? Como Cuando El Graba En Ciber No Yo No Grabo En Ciber Lo Que Graba En Ciber O Sea El Suscriptor Que Siempre Hace Bu En Los Directos Es Hack Y Porque Está Andibar Este Un Asco Los Eventos Eloy Mendoza José Ángel Diestra Rodrigo Danny King Señor Wolf André Martínez José Quintos Nick Brandon Cano Dave Furchance De aquí Crash Abel Murillo Bebecito Tenemos A Eloy Al Ver Señor Elias Wolf Cubas Abiu Youtube Des 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 Carte Tenemos A Juan Antonio Eric Kegner Max Machaca Arturo Vidal Pues Eso Fueron Todos Suscriptores Que Han Comentado Este Video Pues Muchísimas Gracias Si Quiere Se Saluda Solo Comenta Este Último Video Nos Vemos S Vidal T T T ¡Gracias!